¿Qué es la mujer desesperada por tener un hijo? ¿Es que acaso es tan malo el anhelo de ser madre? Era un niño abandonado. Yo quiero bendecirlo todos los días de su vida. Quiero enseñarlo a pintar, a caminar, a hablar, a amar, todo. ¿Y por qué hizo todo ese parapete en la clínica? Montó un simulacro. Este había parido un niño que no era suyo. Mira, aquí está, aquí está. Aquí consta la prueba de ADN. ¿Qué lo demuestra? Aquí está, aquí. Hice lo de la clínica porque no quería que la familia Humboldt supiera que adoptamos un niño. No quería exponerlo al rechazo. Ah, pero lo iban a exponer a él a vivir una vida de mentira. ¿Tranquición? Su estrategia fue muy retorcida. Ahora todo el mundo se va a crear. En ese momento yo estaba tan deseosa de que José Guillermo se quedara conmigo, que no pensé en nada más. En la familia de mi esposo, Marí, es más aceptado que adoptado. ¿Y usted y su marido? ¿Les da vergüenza adoptar un niño? Repítelo, por favor. Más fuerte, más fuerte. ¿Y usted y su marido? ¿Les da vergüenza un hijo adoptado? Silencio, tú me dices, veo. ¿Y usted y su marido? ¿Qué? Grabo. Grabando. ¡Acción! ¡Hable! ¿Cómo se declara? culpable usted no tiene quien la represente señora lo siento jueza pero solo me acompaña mi amor de madre mi esposo es abogado y no sé por qué no está aquí pero mire según su expediente obtuvo un menor ilegalmente usted sabe que significa eso podría darle hasta 15 años de cárcel ¿qué creía? ¿que era un muñeco? no, para nada esa no fue mi intención no me interesa que fue su intención gracias a gente como usted hay madres sinvergüenzas que no quieren criar a sus hijos alentadas por gente inesculpulosa como usted que incentiva este delito ahora me viene con lágrimas se lo ruego no sea tan dura conmigo mi única defensa es que yo quiero a José Guillermo en mi vida yo estaba tramitando la adopción se lo juro tomé este hecho como un acto desesperado de alguien que quería una familia completa si quería enderezarle su matrimonio debió buscar otra forma ¿sabes? un hijo no amarra a un hombre que no es así jueza no es así mi esposo y yo los amamos lo que pasa es que él no puede tener hijos y eso es un secreto que yo he guardado celosamente ¿sabe que la adopción ilegal se paga con cárcel? rompió todas las reglas la moral la ética los valores la ley tiene que ser implacable con usted corta graba 5 grabando acción no no tiene caso que sigamos hablando si usted no tiene un abogado no me interesa que sea paliente de ver paciados yo le aplico la ley sea a quien sea no me vea como una ladrona jueza véame véame más bien como una mujer desesperada por tener un hijo es que acaso es tan malo el anhelo de ser madre él era un niño abandonado olvidado yo quiero bendecirlo cada noche de su vida quiero enseñarlo a caminar a pintar a amar a todo y porque eso ese parapetro en la clínica montó un simulacro de que había parido un niño que no era suyo aquí está la prueba de ADN que demuestra hice lo de la clínica hice lo de la clínica porque yo no quería que la familia Humboldt se enterara que había adoptado un niño no quería exponerlo al rechazo ah pero si lo iban a poner a él a vivir una vida de mentira su estrategia fue muy retorcida ahora todo el mundo se va a enterar dice que su tiempo se terminó retírense retírense vamos Federico es mejor pero que muerza amarga vamos mejor dejar las cosas así por el momento bastante bien que no fuera Federico si quieres adelante exacto para que me agarras a mí muy bien a la próxima una por una con calma